Él no anda promoviendo la oposición al gobierno, él anda en sus empresas, en lo suyo, y nos paga 28 mil millones. Nada más para que tengan una idea, es obligación, no es una concesión gratuita, es su responsabilidad, pero es una cantidad considerable de una filial que vende en Estados Unidos y que decide pagar los impuestos aquí. Y nosotros llevamos ejercidos como 42 mil millones de vacunas y estos son 28 mil. ¿Cómo no lo voy a invitar a hacer nada? ¿Eh? Sí, chipilín y chocolate y hasta budín y pan de yuca. Y otra cosa, pero eso ya se lo dejo de tarea y sobre todo para los jóvenes, antes se hacían operaciones de este tipo y no pagaban impuestos. No quiero cucarlos, pero ya se los dejo de tarea.